Cerca de las nueve de la noche, dos hombres fueron víctimas de acto sicarial resultando heridos de esta acción criminal. Los hechos se registraron en la calle 52 con carrera 40B del barrio San José Obrero, cuando, de acuerdo con información preliminar entregada por las autoridades, los lesionados se movilizaban por este sector en una motocicleta Yamaha RX de placas IAB 39, cuando habrían sido interceptados por dos sujetos que también se desplazaban en motocicleta. El acompañante de estos individuos disparó en contra de las víctimas causándoles las heridas. Ambos lesionados fueron trasladados a la clínica Magdalena para su atención médica. Según versión extraoficial de las autoridades, esta situación se trataría de un ajuste de cuentas relacionados con actividades ilícitas. Horas después, pasada la medianoche, un hombre fue asesinado en la carrera 30 vía Centenario de la Comuna 7. La víctima fue identificada como Pedro Manuel Jiménez Restrepo. Según el reporte, esta persona fue interceptada mientras se dirigía a su residencia en compañía de su pareja. Dos personas que se desplazaban en una motocicleta los abordaron, disparando varias veces contra la víctima, quien falleció en el lugar. Según datos recopilados por las autoridades en el sitio, los agresores huyeron hacia el sector del asentamiento humano La Unión. La Policía Nacional continúa con la investigación de estos hechos para dar mayor información y así con los responsables de estos hechos de sangre en Barranca Bermeja.